Te puedo ver de pie en el horizonte y sin notar un cambio en tu mirar Quisiera ser la brisa que te rosa y escuchar tu voz al susurrar Crucemos por la noche tormentosa, unidos por esta intensa pasión Yo te seré para volver a verte, no puedo hallar a nadie como tú Nunca hallaré a nadie como tú